Aduanas y Protección Fronteriza está recomendando a aquellas personas que no cuentan con la tarjeta Sentry que se inscriban. La sugerencia viene a raíz de las largas filas, hasta cuatro horas de espera en estas últimas semanas. Así es Raúl, las demoras se deben a que los agentes de las garitas se han ubicado en otros lugares debido a las crisis humanitarias. Nuestra compañera Yuridia González nos trae la historia. El puerto de entrada de Bronzeville de Aduanas y Protección Fronteriza está alentando a los viajeros de la frontera a que se inscriban en el programa de inspección rápida de la red electrónica segura para viajeros conocida como Sentry. Ofrece beneficios a los participantes como el procesamiento más rápido y los privilegios en el frente de la línea al cruzar en el puerto de entrada. Recomendamos este programa porque el tiempo de espera para las personas que participan en el programa Sentry es mucho menos que para los carriles regulares. Pero ¿quiénes califican para ser parte del programa Sentry? Tienen que ser ciudadanos de Estados Unidos, residentes legales o pueden ser viajeros que son mexicanos también, que tienen la tarjeta Border Crosser, tarjeta local como comúnmente se le dice. Ellos también pueden solicitar el programa Sentry. Y quiero que vean un ejemplo de lo que estamos hablando. Esto es la fila Sentry y como pueden ver no hay absolutamente ni un auto en esta autopista, en esta carretera. Así que si usted se viene por esta línea, si usted tiene la tarjeta Sentry, puede hacer mucho menos tiempo. En comparación a los otros carriles, es una espera de aproximadamente dos horas. Estamos viendo claramente el panorama de la diferencia que es tener la Sentry y los grandes beneficios que traen en sus tiempos de espera. Tengo como tres horas aquí esperando. Pues que le puren el proceso, qué está pasando, porque no se tardaba así tanto. Aquí conocimos a personas que dicen sentir alivio al saber que su tiempo de espera será mucho más rápido gracias a la tarjeta Sentry. Pues es una gran ventaja tenerlo, una oportunidad para cruzar los Estados Unidos rápido y eficiente. Rodríguez comentó que al obtener Sentry y sus beneficios, la duración es de cinco años. Cuesta 122.25 centavos por adulto y el trámite puede tardar algunas semanas, incluso meses. Su auto también debe ser parte del programa Sentry, por lo que su carro quedará registrado con un costo adicional. Para obtener detalles e información completa y gusta ser parte de este programa, puede ingresar al sitio web, ttp.cvp.dhs.gov. Yuridia González, Somos El Valle, Noticias a las 9.